Con respecto a la canasta básica total y la canasta básica alimentaria, las dos canastas que rigen o que delimitan nada más y nada menos quién es pobre y quién es indigente en la provincia de Mendoza. Como lo estás contando correctamente, porque una familia necesita 26.485 pesos para no ser pobre en esta provincia. Y tenemos estas placas y estos números para contarles bien de qué se trata la canasta básica total en Mendoza que registró un aumento de 1.005,89 centavos con respecto al mes de marzo. Bueno, ¿qué pasa si se la compara con el mismo mes, el 2018? El incremento fue del 65,88%. Vamos a repasar otra de las plaquitas también. Entonces allí están específicos los valores que se necesitó para no caer en la pobreza ni para caer en la indigencia. Canasta básica total de abril fue de 26.485,57 y la canasta básica de alimentos alcanzó los 10.109 pesos. Números que corresponden a nuestra economía, lo que necesita una familia para vivir dignamente. Bueno, ¿cómo es el aumento? 2.6% durante abril al llegar a 9.493,65. Y la canasta básica total acumuló un alza del 15,7% en el primer cuatrimestre del año y el 61,5% en los últimos 12 meses. Y a nivel nacional, la canasta básica alimentaria subió durante abril 1.8%. La canasta básica alimentaria, recordemos que es la que mide el nivel de indigencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!